¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Telesims. Bueno, pues después de una semana entera sin Telesims, ya que la semana pasada, el domingo pasado, no hubo Telesims. Ya sabéis que estuve de vacaciones, lo anuncié con antelación y tenemos bastantes cosas que comentar hoy. Entonces vamos a... voy a intentar no enrollarme mucho, ya sabéis que yo me enrollo demasiado, voy a intentar que no dure demasiado este Telesims y decir las cosas precisas, concisas y informando de todo. Vamos a comenzar entonces con los blogs oficiales, que tenemos cuatro en esta ocasión. Y el primero es este, el día 27 de enero, en el que tenemos unos destacados de la galería. Yo siempre me quejo de esta sección, porque siempre son los mismos y siempre son estadounidenses o de habla inglesa. Yo creo que el estudio de los Sims de allí, de Red Bull City, debería de enfocarse también un poco a otras comunidades. Es europea, de Latinoamérica, de habla hispana, etc. Porque si os fijáis todos, que sí, son construcciones impresionantes, sobre todo esta, es súper bonita, pero Rapunzel total. Pero bueno, deberían un poco de enfocarse también a otro tipo de construcciones que hagamos los Simmers de habla hispana, ¿no os parece? Porque yo creo que sí. Pero bueno, debo de comentaros esto y aquí tenemos, esto es la noticia menos importante sin lugar a dudas. Vamos a pasar al 2 de febrero, este blog, en el que nos anunciaban un nuevo pack de accesorios Jardín Romántico. Me enteré de esto, yo sabéis que me fui de vacaciones a otro sitio, que no es España, y cuando regresé, bueno sí es España, pero está en una isla perdida en el océano Atlántico. Que es maravillosa, por cierto, y las Canarias y todos los que vivís allí. Así que me dijisteis un montón de comentarios de un montón de gente que vivía de seguidores míos, de vosotros suscriptores que vivís en las Islas Canarias y en Tenerife, estuve allí. No os imaginéis la cantidad de personas que me escribieron, así que todos los que sois de allí y me estéis viendo ahora, un besito para todos vosotros. Y lo que os decía, nada más llegar aquí, me llegó un mensaje de que había un nuevo pack de accesorios, y aquí lo tenemos, Jardín Romántico. Voy a hacer el review, os dejaré también en la descripción del vídeo, el vídeo que hice de la noticia, y un pequeño trailer, un teaser que se llama, del Pozo de los Deseos, que es lo que más me llama la atención de este pack de accesorios, que bueno, como el nombre dice Jardín Romántico, va sobre decoraciones románticas, de estilo romántico para nuestro jardín. También viene una fuente enorme, en la que los Sims van a poder hacer muchas cosas, y lo que más nos llama la atención a todos, sin duda alguna, es este Pozo de los Deseos, que parece bastante, bastante interesante. Ya veremos a ver qué nos ofrece. El juego sale el 9 de febrero, que es el martes que viene, mañana no, pasado mañana, vais a tener la review aquí en mi canal, por supuesto, como siempre. Pues os subiré el vídeo en cuestión. Vamos a pasar a la siguiente noticia, que es la del 4 de febrero, seguimos en los blogs oficiales, y tenemos el contenido gratuito del aniversario disponible. La actualización, que también tenéis un vídeo review de toda la actualización. Todo esto os lo dejaré en la descripción del vídeo o en pantalla. Es una actualización bastante divertida, ya sabéis que vino, pues es como la actualización que celebra el 16 aniversario de los Sims, y prepara el juego para el nuevo patio accesorio Jardín Romántico. Os dejaré las notas de la actualización también, porque soluciona un montón de errores, de rendimiento y de bugs. Pero las cosas más características, el nuevo contenido que incluyes, es el cuadro del payaso trágico, la nueva aspiración de queso fundido, en honor a los Sims 2, el jardinero, que hacía mucha falta, ya le tenemos aquí dentro. Y, bueno, también viene otro cuadro, que es el de Plumbo, o sea, si lo encuentro, este de aquí. Y, bueno, todo esto lo tenéis en el vídeo, el nuevo rasgo de cleptómano, que buena falta hacía. Y, bueno, pues todo esto lo vais a tener en la descripción del vídeo. Os recomiendo que vais a ver ese vídeo review si no lo habéis visto, para que no os quepa ninguna duda de todo lo que entra en la actualización. Otro blog oficial importante, que me ha gustado mucho, sobre todo por lo que vais a ver al final, es que dice, celebra el aniversario de los Sims con divertidos fondos de pantalla y un gráfico informativo. El gráfico informativo le gusta mucho, ya sabéis que siempre que hay algún acontecimiento sacan un gráfico informativo. Es una infografía, que se suele llamar, y es como repasando los 16 años de la vida de los Sims, con, por ejemplo, los cantantes de éxito que han interpretado o han formado parte de la banda sonora del juego, como Carly Rae Jepsen, como Lady Antebellum, como Zed o Paramore, entre otros, ¿no? Tenemos también los típicos rasgos, las estadísticas. El 68% de los jugadores se crea a sí mismo como Sims, y el 32% no se crea a sí mismo, yo soy de este, del 32%. Por ejemplo, los Pancakes, que es la pareja de moda, del momento. De hecho, cuando hice el Cámbiame de Lisa Pancake, me gustó un montón. Y queréis que haga también el Cámbiame de Bob, lo tengo en mente, así que próximamente estar atentos. El 59% de los jugadores prefieren jugar, o prefieren a Bob. Yo la verdad es que soy más de Lisa, no sé por qué, pero es el 41% de los jugadores. Y está claro que más de la mitad de los jugadores, el 60%, dice que usa el truco moderlode para tener más dinero. Yo soy de los que depende, mis partidas personales sí que lo suelo usar, no me preguntéis por qué. Y en las series no, ya sabéis que no me gusta. Y un montón de datos más que os dejo. Lo que más me gusta es esto. Este es un fondo de pantalla que ha creado Emily Su, no sé quién es. Es una de las artistas de los Sims 4. Son como pequeñas fotitos Polaroid, que veis como una especie de mural, por así decirlo. Y además viene en un montón de tamaños, para tabletas, para ordenadores, para dispositivos móviles, en un montón de tamaños. Simplemente hacéis clic en el tamaño que preferís. Y se os abre otra ventanita para que podáis guardar la imagen en vuestro ordenador o en lo que sea. Y la podéis poner de fondo de pantalla. Yo la he puesto y me gusta un montón, la verdad. Es súper bien y queda genial. Con un montón de recuerdos de los Sims, desde los Sims 1, aquí lo veis, hasta los Sims 2, aquí está la señora culo prieto. Hasta los Sims 3, que bueno, pues aquí veis una imagen de día de spa. O sea, esto de los Sims 4, esto es de los Sims 3, con los fuegos artificiales y todo el rollo. Bueno, pues está muy bien. Vamos a pasar ahora a otro punto importante. Siempre me gusta recomendar este tipo de recopilaciones con toda la información que debemos saber sobre un nuevo pack de accesorios. Y los que más me gustan, sin duda, son Pequesims. Aquí tenéis toda la información que me preguntáis a diario sobre el pack de accesorios. Cuánto cuesta, cuándo va a salir, en qué formato va a salir. Bueno, aquí lo tenéis todo, ¿vale? El pack de accesorios va a costar lo que cuestan todos, 10 euros, ¿vale? Sé que, por ejemplo, en Chile, si no me equivoco, es más barato. No me preguntéis por qué, cuesta unos 7 euros con el cambio de divisa. Y sale, como he dicho antes, el martes de esta semana y en formato solamente por digital, en Origin. Aquí tenéis un montón de información, imágenes, el trailer, etc. Seguimos en Pequesims y una de las noticias que creo que os lo comenté por Twitter, pero como no estaba aquí, pues no os pude dar más detalles. Ya ha salido el Origin Access, ¿vale? Es el servicio de suscripción premium de Origin, que cuesta solamente 4 euros al mes. Y ya está disponible en un montón de sitios de Europa y en España. ¿Qué es esto? La verdad es que es un chollo, porque está genial. Además de que te permiten disfrutar de un descuento del 10% en todos los juegos de Electronic Arts, también tenemos la posibilidad de probar ciertos juegos por tiempo limitado antes de su lanzamiento, como por ejemplo un Rebel, el juego que va a salir también el día 8 del martes, o el lunes, el lunes o el martes sale. Pues eso, que podemos probar el juego si pagamos esos 4 euros al mes. Y además podemos jugar gratis, como si hubiésemos comprado el juego, a un montón de juegos de la lista. 15 juegos en concreto, entre ellos Los Sims 3, SimCity, Battlefield 4, Battlefield 3, Dragon Age Inquisition, Plants vs Zombies, etc. Un montón de juegos. La verdad es que están genial. Merece la pena pagar 4 euros y disfrutar de todo esto. Yo me estoy pensando, bueno, me estoy pensando no, de hecho lo voy a hacer en este mes que viene, porque ya no me compensa. Y vamos a poder jugar un montón de juegos nuevos. Puedo jugar, puedo subir, que no sé hablar, Plantas vs Zombies, puedo subir SimCity, puedo subir Los Sims 3, porque además viene el Starter Pack, que no te ocupa tanto tamaño, aunque yo lo tengo todo, pero lo desinstalé por temas de espacio. En fin, dejadme vuestras ideas. Aquí tenéis un montón de juegos de la lista. Podemos probar juegos con anticipación, como por ejemplo un Rebel, etc. Vamos a pasar, ¿vale? Descuentos. Hay unas ofertas de editor, que así es como se llaman en Origin, de hasta un 75% en juegos de Los Sims. Por ejemplo, tenéis Los Sims 4 a 23 euros. 23 euros, un 60% descuento. A trabajar por 30 euros, ¿vale? Un 25% descuento. Igual que quedamos. ¿Qué quedamos? Os puede servir, ya que sé que muchos estáis esperando ofertas para comprar los juegos, por eso siempre os lo comento, además de que me lo pedís bastante. Aquí tenéis un montón de ofertas, y no obstante, abajo, en la descripción del vídeo, tenéis un enlace hacia mi tienda de videojuegos de G2A, en el que tenéis descuentos bastante interesantes, tanto en los Sims como en un montón de otros tipos de juegos que no son de Electronic Arts. Así que pasaos por ahí también, si os interesa. Vale, vamos a pasar a Sims Room, ¿vale? Aquí tenemos otra noticia, sabéis que yo no soy muy fan actualmente de la revista oficial de Los Sims, porque no me gusta, no me gusta nada desde que salió en formato digital. Pero bueno, ya salió el número 22 de este mes. No la he leído, ¿vale? No creo que me interese, pero bueno, si queréis saber que viene, es un reportaje dedicado a los clubs de que damos, la actualidad de los Sims gratuito, también creo que hablan de noche de cine, etc. No lo sé porque no la he leído, y no creo que lo haga, sinceramente. Además de que la aplicación, antes cuando tenía Android me iba fatal, y en el App Store de Apple, todavía no la he probado, pero según Elvira, que tiene iPhone también, le va fatal. Así que no creo que la pruebe. Seguimos en Sims Room, y tenemos una nueva actualización de Los Sims gratuito. Ya sabéis, el juego este de Los Sims para dispositivos móviles. Y la temática de este mes se llama Escapadas Románticas, obviamente con la temática de San Valentín, que es el domingo que viene. Y a propósito de esto, bueno, pues tenéis aquí todo lo que entra, etc. Me acabo de acordar, os lo debería de haber dicho antes, pero bueno, antes de pasar al siguiente punto y final, os voy a recordar que hay en marcha un sorteo en el canal de Los Sims 4 Noche de Cine Accesorios. Acaba el día 14 de febrero, en el Telesims de la semana que viene, anunciaré el ganador, solo hay un ganador. Si no os has enterado del sorteo, os lo dejaré ahora mismo en pantalla y en la descripción del vídeo para que vayáis y participéis, ¿vale? Podéis participar todas las veces que queráis, tanto en Twitter, en Facebook y en YouTube, para que tengáis más posibilidades de ganar. Todo lo demás os lo dejaré en el vídeo, que ya, bueno, están participando más de 600 personas actualmente, así que imaginaos. Bueno, pasamos ya al final, al punto final, estamos en Rincón del Simmer y no sé si os acordáis de esta sección que pasó por el verano del año pasado, más o menos, Palabra de Simmer, en la que, bueno, pues, Rincón del Simmer nos contacta con algunos simmers importantes y nos piden ideas y opiniones del juego, ¿vale? Pues un año después me han vuelto a pedir que comente qué me parece el juego, opinión sobre qué damos, qué quieres ver en este año de Los Sims 4, opinión sobre la gestión de la saga de Electronic Arts, el spin-off que me gustaría, etcétera, etcétera. Os recomiendo leerlo porque muchos me preguntáis cuál es mi opinión actual del juego, qué opino sobre la mala gestión de Electronic Arts, bueno, pues aquí os lo digo todo, ya sabéis que, bueno, mirad qué feazo artículo, me enrollé bastante, ya lo sé, pero bueno, parece que ha gustado bastante, así que os recomiendo que os paséis por Rincón del Simmer y leáis el artículo. Y nada, al final me enrolla bastante, bueno, vamos a llegar al final del TeleSims, pero no sin antes mandar los saludos pertinentes que son para... Esta semana va para Aldi Kun, para Silvia Quezada, saludos para Fátima Belén, no, para Fátima Belén Star, para Felisa Camacho, para Manuel López, para Reca Games, para Alekai16, para Ea Marrilla55 y para Isa Lisandrini. Mira que me cuesta a veces pronunciar algunos de vuestros nicks. En fin, si queréis saludos, dejádmelo abajo en los comentarios o, como siempre, compartir el vídeo en redes sociales con mi hashtag o mencionándome para que yo me entere, porque si no, no os apunto. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado el TeleSims de esta semana, dejadme vuestro like, comentad todas las noticias que os han parecido, cuál es vuestra favorita, si vais a comprar el Origin Access, a mí me interesa mucho eso, y recordad lo del sorteo y demás cositas. Nos vemos el próximo domingo en el TeleSims y durante la semana en el resto de vídeos. Pues nada, chao. ¡Gracias!